Tiene que preguntárselo a él. ¿Pecó de inocente? ¿Fue estúpido? ¿Qué le pasó? Yo creo que fue estúpido. Pero no estúpido para protegerlo. Estúpido, estúpido. Porque obviamente yo no tengo nada contra la tacha. Todo el mundo lo sabe que es mi amiga. Las dos son amigas, así que es una situación complicada. Pero yo nunca te puse ninguna incomodidad, ni te pregunté nada. Cero. Y la tacha tampoco. Ni critiqué, ni hablé, ni opiné. Y nunca. Voy a hacerlo, ¿eh? Yo me ocupo de mí, de mi marido y de mis hijos. Y de hecho lo que escuché de ella tampoco se mete con vos, sino lo poco que habló es su historia con él. Pero digo, ¿por qué elegir a alguien tan picante como Natacha que sabe que podría haber explotado? Porque en el fondo no debe saber, no sé. ¿Cómo no debe saber? No. No conoce a la gente, no sabe cómo es el medio. ¿Trabaja cuánto hace que trabaja en el medio? Sí, pero no maneja el medio. Pecó de idiota, no sé. ¿Y por qué pensás que todo el mundo, creo yo, eh? Por ahí se sintió bárbaro de pensar que una bomba como ella... El macho de América. Claro, digo, soy el macho de América. Por ahí él tiene tan poco amor propio, o no le va tan bien con esas cosas que dirá, mirá lo que... No sé, no sé. A ver, pensamientos que me vienen ahora. No sé ni me interesa, la verdad ni me interesa. Se lo tengo que preguntar. ¿Ustedes sexualmente estaban bien? Sí, no voy a hablar de eso. ¿Venían normal? Sí, una pareja normal. ¿A otros momentos? No. En el momento que pasó esto, que no sabemos tampoco bien cuándo fue. A mí lo que me asombra de todo esto también es que el medio, el medio, la gente, bueno, cada uno tiene su opinión, pero los que trabajan de esto y nos conocen a todos, nos conocemos todos, sean tan machistas en la postura de atacar a vos y a ella. Sí. A él es como que lo salvan, lo corren, es por su perfil, es por machismo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Viste que las mujeres somos siempre, viste que la cornuda es la señal. En este país los violadores, los corruptos, los asesinos andan sueltos y no sé, hay tipos que estuvieron con denuncias de violadores que la gente los aplaude y a mí ahora me señalan porque soy cornuda. No tengo la menor idea. Bueno, ahí tenés un caso puntual. El bambino nunca nadie. Sí, el bambino Beira es un genio. Yo soy cornuda y soy una basura y me lo merezco. No sé qué decirte. Sí, a vos te matan por cornuda, a Natacha por amante o por lo que le quieran decir y a Diego le hacen afuera. A ella la matan porque hay gente que creerá que está involucrada en la filtración o no le creerá, ¿entendés? No sé, no estoy diciendo que lo haya hecho. Sí, bueno, ya eso lo explicará ella cuando hable. De hecho, yo siempre critiqué este tipo de cosas en lugar de la que sale con un casado porque lo hizo y porque lo contó y yo siempre defiendo al marido. Por eso cuando me dicen, ay, te volvió, te volvió, ¿qué? Yo siempre defiendo el matrimonio. Viste que con Analia nos dicen, ellas hasta nos critican porque somos las machistas que defendemos que la mujer banca muchas cosas. ¿Hablarías con ella? No. No. Ahora no. No. Pero no desde el enojo. No, no, no me interesa. No, no, no me interesa. Yo no quiero, yo no soy morbosa. No, porque ella lo que dijo es si me hubiesen llamado quizás esto se hubiese frenado, no me gusta mentir, quizás esperaba un llamado de él. No está bueno que diga eso, si me hubiesen llamado se hubiese frenado, porque da como medio amenaza, ¿viste? Que si yo, porque no la llamé, siguió, no, no. Supuestamente ella y el hermano se enojaron porque la negaron, la trataron de mentirosa. Yo no traté a nadie de mentirosa, yo no leí a nadie y el hermano, yo no sé qué pito toca en este cuento. Yo no tengo a nadie de mi familia hablando en los medios, sinceramente. Por ahí hay gente que tiene otros códigos. Yo sinceramente, yo no hablé de nadie ni traté a nadie de mentiroso. ¿Y cómo pensás que va a seguir esto? No sé. ¿Sabés que los mediáticos van a seguir? No sé cómo va a ser cuando salga hoy de acá. Yo ahora estoy siendo honesta y estoy siendo yo y estoy acá sentada porque te quiero, porque se lo debo a las chicas. Sí, porque estoy dando la cara para que me dejen de criticar. ¿Sabés qué va a seguir pasando? No importa, me lo voy a bancar. Pero necesitaba hablar así ya, hoy le doy un corte a todo esto. Ayer Liz Torti dijo, y le contestaste por Twitter y él te volvió a contestar en la tele, que algo así, que me perdones José María si lo saco de contexto porque después dijo que lo sacaba de contexto, que esto servía para que recapacites vos de cómo hablás de los temas y para que recapacitemos todo de cómo hablamos de cada tema. Vos te enojaste y le pusiste esos patéticos, machistas. Paula te dijo que era más patético que vos digas eso. Es un programa que trabaja de chuparle las medias a Pedro Alfonso y a Pampita y al jurado y ataca a todo el mundo. A Pampita le chuparan las medias al jurado. La Moria no. Y después atacan a todo el mundo y este año me agarraron de punto y me vienen atacando, qué sé yo, no sé. La verdad ya... Tenías buena relación vos con Paula. Sí, anoche me agarró Liz Torti, me vino a explicar, me vino a decir... ¿Acharlaron? Yo también me río de los cuernos ajenos, vos te ríes de los cuernos ajenos, yo no. Yo hablé irónica, no quiero decir que me ríes del cuerno ajeno. ¿Querés aclarar algo más de todo esto que pasó? O sea, vos te parece preguntarme. ¿Las chicas quieren preguntarle algo a Janina? A mí me gustaría preguntarte si vos querés o si se lo vas a pedir que Diego también salga a dar la cara. No, no voy a pedirle nada de eso. ¿Me gustaría que lo haga? No. No, no te parece que tal vez, digamos... ¿Qué por qué? Que estamos en un tribunal y que tenemos que dar explicaciones. Yo estoy dando la cara porque yo trabajo de esto y yo hablo de estos temas y estoy en un programa donde tampoco quiero que los maten a ustedes, ni a la producción, ni a Ángel, porque nosotros hablamos de las separaciones de todo el mundo acá. A mí me resbala, particularmente. No, pero yo... Yo lo dije ayer que... Corresponde. Yo trabajo de esto, como yo pregono que hablo. Las que más me conocen son Mariana y Andrea, que trabajan hace años conmigo. Trabajamos juntos y cuando hay un tema particular, algún compañero, yo prefiero no exponerlo. Si el compañero no quiere exponerlo y le pasó a las chicas en su momento y le pasó a otros compañeros de distintos programas en los que estuve. No se puede forzar a un compañero a hablar. Pero bueno, el tema de que yo diga verdades que molestan, bueno, acá hay una verdad que... No, y además, recién lo planteaste bien, es una necesidad tuya también para que se termine el tema. No, no, y porque yo trabajo de esto y yo soy una mina que voy muy al frente y voy fuerte, entonces estoy demostrando que cuando me toca a mí, doy la cara, no me escondo. Sí. Pero tampoco soy de las que piensan que todos los famosos o todas las personas que le pasan esto tienen... Yo varias veces he discutido, no sé si con Nancy, que esto no es un tribunal de justicia, acá no estamos juzgando a nadie. Yo no creo que la gente tenga que dar todo el tiempo la cara, lo hace el que quiere, yo elegí trabajar de esto, yo estoy bailando por un sueño. Sí. A ver, esto es claro, digo, cada uno puede hacerlo. Yo la verdad que te admiro, o sea, admiro tu situación, tu manera de enfrentar todo esto. Yo de hecho lo he dicho, la verdad que recorro la historia y yo también estaba sentada casi en el mismo lugar cuando también me enteré de lo que me había pasado y yo la verdad que estaba destruida. Y no pude caretearla de ninguna manera. Janina tiene una manera muy fuerte. Yo a veces no soy lo que ustedes creen. No, está clarísimo, Janina. Yo trabajo de un personaje, tengo una gran cuota de humor. Yo me considero más humorista que periodista. Creo que le pongo mucho sal y pimienta a lo que hago, lo hago con pasión. Igual todo lo que digo es verdad y es información chequeada. Pero hoy están viendo a la persona, ya la voy a guardar. Y después va a seguir Janina Latorre y voy a seguir usando el apellido, aunque me separe, para todos los imbéciles que me insultan. Igual que Andrea Frigerio un día se separó 200 años y lo sigue teniendo. Es mi nombre artístico. ¿Tu otro apellido cuál es? Claro, Arrusa, pero no me interesa, es muy difícil. ¿Puedo decir Arrusa ahora? No, Arratorre, no me digan, soy Latawa. Ahora, Janina. El video que vos viste, que se vio, no sé si lo viste exactamente, pero el video que se vio y los chats que se vieron después de toda esta charla y de, bueno, tu dolor y de contarlo acá públicamente, son verdaderos. De eso no voy a hablar. Hoy salió una cautelar, no se puede hablar más de la intimidad de Diego. La cautelar que pide y por qué se hace. No la leí toda. ¿Es para proteger? Mariana Gallego, sí, es para proteger a mis hijos. Y la intimidad de Diego, porque es un delito. Porque lo escuché, por ejemplo, a Arrial o a otros periodistas decir esto es censura previa, por qué nos ponemos a negar. No, es que ahí dice que se puede seguir hablando de todo, que no se puede mostrar para proteger a dos menores. Ni los chats ni el video. O sea, el papá de los chicos pide que no se hable de los menores puntualmente. Para proteger a sus hijos o por su imagen. Y después también es un delito el tema de estar mostrando. Creo, no soy abogada, pero creo que es un delito que muestre la intimidad de otro, que muestre fotos tuyas, privadas, que te filme en mi casa, no sé cómo es. De hecho pasa igual, pero bueno. Hoy hablé con un periodista deportivo que tenía exactamente la misma versión que ustedes estaban hablando en un momento, que dijiste que tenía Amalia. Sí, digamos, se rumorea mucho en el ambiente del deporte que esto parecería ser un pase de facturas, más allá del hecho en sí mismo, ¿no? Obviamente. Bueno, también lo que me jode del pase de facturas que es correr la pelota como para que la culpable termine siendo yo. Que si yo no hubiera hablado de Cosentino y Nicole no hubiera pasado esto y Diego quedaba ileso. Él lo hizo, que se haga cargo, se equivocó y esto pasó. No, no, pero te digo, el pase de facturas me da como la culpa. ¿Viste? Si vos no trabajabas de esto, no pasaba. No, viste, si vos no trabajabas, no pasaba. Vos fijate la cantidad de veces que acá hemos charlado sobre una supuestamente que sale a hablar y yo siempre me paro en, bueno, acá el idiota fue el tipo o el HDP, el que no cuida a la familia, etcétera, es el hombre. Yo siempre dije lo mismo. Entonces digo, después si la mujer habla o no habla, es un detalle. A ver, yo quiero hacer un paréntesis ahí también. Yo no creo particularmente que sea una venganza. No sé si después incentivaron a alguien para que esto se haga público, pero viéndolo fríamente, todo lo que vi y lo que escuché de esta historia, los hechos ocurrieron mucho antes de que Janina hable del tema de Nicole. Si después alguien agitó para que se haga público, porque hay un montón de cosas similares que no se hacen públicas nunca y de gente también que llamaría mucho la atención, más contundente, con video más fuerte, con audio mucho más fuerte. Por eso, digo, los hechos pasaron en su momento. Después si alguien agitó un poco más... Sí, también hay un problema de fechas ahí. Sí. Que lo de Nicole fue mucho después, así que... Igual no lo analizo tampoco. No, no sé. ¿Qué pensás que te va a decir, Janina, Janina, qué pensás que te va a decir Diego Latorre luego de ver esta entrevista, digamos, un mano a mano con Ángel? No sé, no sé. Y nuestra charla, ¿qué pensás? Debe estar mirando seguramente. Sí, no sé. Sinceramente, de verdad que no sé. ¿Por qué no le da la cara a él? Yo creo que es mejor que no la dé. Yo no sé si él está preparado para hablar de esto públicamente. No lo sé. O sea, no podría justificar. Igual yo no le dije que no lo haga. Él elegirá esto por su forma de ser. Él es un tipo que nunca ha contado mucho de su vida. Las veces que estuvo en televisión prácticamente pues se lo pedí, se lo rogué. Vos sabés que no le gusta dar notas. Él solamente habla de su trabajo y fue siempre así toda su carrera. Entonces... Sí, una de las pocas que dio fue el día. No sé si tampoco tiene... Él tiene que dar la cara conmigo nada más y con los chicos. En realidad, el medio lo piensa. No, pero a ver, el medio lo va a buscar igual todo el tiempo. Claro, bueno, él elegirá qué decir o qué no. Pero hay que ver cómo está él en el entorno también, ¿no?, laboral. Porque, a ver, en toda esta situación, quizá lo más grave no es la infidelidad, sino los detalles de la infidelidad. Y en esos detalles, claramente, hay situaciones, digamos, complejas que son las que en el ambiente de fútbol son las que más se están usando ahora, ¿no? Y que quedan para siempre. Yo de todo eso no voy a hablar. No, eso es de ya que no. Lo que digo yo es, él en su ambiente laboral también debe estar complicado. Pero el ambiente del periodismo deportivo es de encubrirse. Es muy machista y lo bancan. Lo que me dicen algunos de sus compañeros es que él está, bueno, algo creo que vos lo dijiste, ¿no?, que él está destrozado. Bueno, a verlo pensado. Bueno, son las consecuencias de lo que hizo. Sí, sí, claro, estoy contando, digamos, de alguna manera. No, nadie dice que estaba... Bueno, me quiero meter más en lo que hizo. ¿Lo ves así? Sí. Lo ves destrozado. Sí. Dijiste en un momento en la entrevista que te hacía Ángel que te sentías avergonzada. ¿De qué y por qué? Y esto me da vergüenza. Que él, digo, vos estás poniendo la cara, estás hablando... No, no, por dar la cara no me molesta, yo soy muy fuerte. No, no, ya sé, pero... No me gusta, qué sé yo, me da vergüenza. Como entiendo que a todas les debe pasar cuando le pasan cosas similares, me da vergüenza. Y vos dijiste también que él sería bueno que recurra ahora a hacer terapia, ¿no? Sí. Vos no necesitas ayuda, tampoco... Yo estoy re bien, yo estoy súper acompañada, yo soy una mina que hablo mucho, yo tengo bastante claro, yo, aunque no crean, eso de la sin filtro, yo tengo muchos filtros, yo soy repensante, yo construyo mentalmente remates, chistes, yo no es que digo cualquier cosa como una loquita suelta, yo me hago mucho más de lo que soy. No, estoy siendo omnipotente, a mí me cuesta mucho la terapia, porque soy muy llorona y no tengo ganas de revolver ni de sacar, porque aparte sigo considerando que no hice nada como para necesitar terapia. Yo estoy tranquila, no estoy viviendo un momento terrible, en casa hay armonía, hay paz, los chicos comen, viste que hay mujeres que por ahí se les desbarajusta, dejan de comer. Yo no estoy durmiendo tanto porque recibo mensajes, porque me duele la cabeza, no tengo sueño, pero voy, me levanto, vengo a laburar, llego, está todo perfecto, pagué el colegio, pagué las expensas, hago las transferencias, todo. Me llaman el tipo, el inquilino, hago todo igual. Tengo esa cosa mental que lo puedo hacer. Sí, la responsabilidad ante todo. Ya seguimos charlando con Janina. Reconocamos los gestos que hacen que seamos una ciudad de grandes vecinos. Mirá. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradecelfi o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subíla a las redes con el hashtag agradecelfi y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Ya seguimos charlando con Janina. Nos quedaron varias preguntas por hacer. Todavía sí que en un ratito volvemos con el tema. Ya sabés que regalar este Día del Padre con Cetrogar vos podés cumplir los deseos de papá en su día. Cetrogar, mirá. Cumplí los deseos de papá con estas ofertas reales de Cetrogar. Lavarropas LG de 8.5 kilogramos a sólo 12.999 pesos de contado o aprovechá la mejor financiación con todas las tarjetas de crédito. Vení a Cetrogar. Dale. Enseguida volvemos.